Somos conscientes de todo el trabajo que llevamos para llegar hasta aquí y la verdad que lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir creciendo partido a partido y vernos en esta fase de grupos competir con los mejores, desde aquí por Europa. Cuando vestimos esta camiseta no tenemos ninguna excusa para poder competir. Hemos hecho una plantilla para competir en cuatro competiciones y en esta competición, que es la Champions, que empezamos en el partido de mañana, pues tenemos mucha ilusión de poder conseguir un buen resultado. Conocíamos el equipo porque lo hemos estado analizando. Es un equipo que está aquí demostrando que tiene una gran superioridad para poder llegar hasta esta fase de grupos. Es un equipo muy equilibrado, con muy rápidas las transiciones. Es un equipo que domina el balón parado. Está claro que para pasar de esta fase de grupos tenemos que ser competitivos en todos los campos. Jugar en casa siempre es una ventaja para el equipo que juega de local. Sabemos que mañana será un partido difícil por jugar el primer partido fuera de casa, en un campo complicado, contra un buen rival. Pero venimos con la ilusión y con las ganas de hacer un buen partido, como lo hicimos en Manchester, y poder pasar o poder ganar este partido y conseguir los primeros tres puntos en esta fase de grupos. Nos sentimos muy listos y estamos listos para el partido mañana. No va a ser un juego fácil aquí. Como David dijo, es un equipo muy peligroso con más experiencia que tenemos. Nosotros podemos seguir enfocando en nuestra estrategia y controlar el juego y intentar recuperar nuestros primeros puntos. Lo importante es que nos quedemos juntos en la pista, que trabajamos juntos, que nos trabajamos juntos. Y intentar enfocarnos en nuestra estrategia. Nosotros tenemos un equipo muy buen equipo y creo que es la clave, que tenemos que estar juntos y trabajar juntos juntos. Y también disfrutar el momento de estar juntos, porque para la mayoría de las mujeres, es el primer partido en el grupo y creo que es un privilegio, como he dicho antes. Y estoy muy feliz de participar en este momento con Real Madrid.